Algo sucede con la máquina del tiempo, porque ahora resulta que llegamos a un cañaveral donde obligan y amenazan con rifles a trabajar a los niños. Urraca parece sufrir un accidente. Leonardo con su gran corazón le brinda su ayuda a María de la Luz. ¡Ay no! Esta máquina del tiempo está muy loca. ¿Ahora dónde nos va a llegar? ¡Cuántas aventuras en el tiempo habrá! ¡Otro tiempos vamos a tener que esquivar! ¡Solo es cosa de que conmigo no tendrá! ¡Si juntos estamos, todo fácil será! ¡Y para eso la fecha pongo yo en hogar! Acabes el tiempo, vámonos a volar Solo escucha a ella y tú lo quieras volar Si juntos estamos, todo fácil será Ven, yo te invito a volar Vamos a ir yo a terminar Ya todo empieza Ven, yo te invito a volar Tenemos que encontrar a Violeta ahora mismo, vamos No podemos morir aquí Caramba, ¿dónde se fue Violeta? Lo logramos A trabajar chamacos, a trabajar ¿Qué hacen aquí? Se me hace que se andaban escapando Ahorita más no me los ha justificado a todos No, no, espera Si te los quebras perdemos tiempo buscando a otros Necesitamos terminar el trabajo Vamos a llevarlos con los demás Órale, cincles Ya escucharon a su capatán ¡Muévanse! 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 ¡Jálenle! ¡Ándale, jálale! Tienen diez minutos para comer Y después regresan a cortar caña Pero así, sergento Al primero que se quiere escapar Vea lo que habrá de volada ¡Sí, señor! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Podrían decir dónde diablos nos dejó el cronocono? Ni idea Ya he estado en esta época Estamos en la época de la revolución Algo, déjenme decirles Que prefiero estar aquí Estar en ese calabozo tan horrible, tan espantoso Cuando nos enteramos de que estamos prisionera Desaparecimos Estamos en un campo de caña de azúcar Mucho después de donde estábamos, hace unos minutos Bueno, lo importante es que todos estamos juntos, ¿no? Sí ¡Ay, no! Esto lo tiene que saber Margarita No sé por qué, pero... Desde que escuché la voz de Marco Empecé a llorar como... Como si fuera una niña tonta No sé qué me pasa, de verdad Si me permites ¿Te puedo decir algo? Porque es que soy una viejita un poco metiche Mira, lo que sientes Es un profundo, dulce y maravilloso sentimiento Que se llama amor ¡Esto es el colmo! Además de estar perdidos en el tiempo Con esa máquina haciendo lo que quiere con nosotros Tenemos que aguantar que nos traten como esclavos ¿Eh? Con este calor Y miren los trapos que usamos Bueno, por lo menos no estamos en medio de la guerra de independencia Si nos hubiéramos quedado allá Quién sabe qué le hubiera pasado a Violeta Pero Juan y su abuelito se quedaron en ese calabozo tan horrible Y además no pudimos terminar de arreglar la campana de la iglesia de Dolores Bueno, tal vez se dieron cuenta de que la campana no funcionaba Entonces tocaron otra cosa para reunir al pueblo Eso quiere decir que por nuestra culpa la historia va a ser diferente Quizás no era tan malo Ahora estamos en diciembre de 1910 ¿Y eso qué? Ya hace apenas algunos días comenzó la revolución ¿Cuál? ¿La de Madero, Zapata y Villa? Salimos de una guerra y entramos a otra Ay, pues qué simpática nuestra maquinita, ¿eh? ¿En qué lugar del país estaremos? Ay, qué más da Lo más horrible es que seguimos perdidos en el tiempo Oigan, mejor vamos a trabajar como los demás niños Si no es seguro se van a dejar con nosotros de nuevo, vamos Marcos y tú están enamorados Y eso a mí me hace, me hace la mujer más feliz del mundo Oigan, ¿y ustedes de dónde son? Nunca los había visto por acá Somos de un pueblo muy cercano Pero aquí nos escapamos porque allá también llegaron los federales Y bueno, no queríamos que nos pasara nada, ¿verdad? Sí Entonces eso quiere decir que están a favor de la revolución Sí, eso, sí Sí, nosotros por acá también Todos estamos a favor del señor Madero Y en contra del dictador Porfirio Díaz ¿Qué es eso del dictador? No sé, pues así le dicen mi papá Oye, ¿y por qué a los niños los tienen trabajando como esclavos? Es que todos los grandes se fueron a la bola Pues apoyar al señor Madero ¿Qué, en su pueblo no hicieron lo mismo? Sí, claro Pero es que nadie tiene derecho a obligarnos a trabajar así Además, ¿qué ustedes no van a la escuela? ¿La escuela? Ay, la escuela es solo para los ricos ¿Es bonito ir a la escuela? ¿Ustedes van? Eh, sí Mi papá dice que cuando ganemos la revolución Ya no vamos a tener que trabajar Y todos vamos a ir a la escuela Pues yo no entiendo mucho a tus papás, ¿eh? En lugar de andar ahí, quién sabe dónde Deberían de venir a rescatarlos Ay, pues claro que no saben dónde estamos Si no, ya hubieran venido Pues entonces tenemos que hacer algo para avisarles Tenemos que escaparnos de este lugar Ah, no, ¿eh? Yo de aquí no me muevo Nos puede disparar ese tipo Ay, Narciso Ay, qué hambre Lo único que saben es meterse en problemas No sé ni para qué te trajeron a ti con esas cosas No sirves para nada Ay, tiene razón, oficial Pero déjame ir, por favor Ay Yo solo estoy aquí para cuidarlos Y el que decide esas cosas es el capataz Ay, por favor No le cuesta nada Me duele mucho la pierna ¿Y a mí qué? Ay Además, tú eres uno de esos que querían escaparse Ay, no sea malo Por favor, ya no aguante el dolor Tengo órdenes de mi capital De vigilar a todos los que ponga a trabajar el capataz de la hacienda ¿Y no se le hace mal todo lo que está haciendo? Pues, ¿cómo que mal? Una orden es una orden Pues esas órdenes no se deben de obedecer No es posible que tenga trabajando a niños como si fueran esclavos Ahora sí ya entendí Tú eres de esos que andan en la bola Que es que levantando a toda la indiada, ¿verdad? Pues ya verá lo que le pasa a la gente como usted Cuando gane la revolución ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Váltame! ¡Váltame! ¡No van a repetir! ¡Váltame! ¡Amárdenos bien! ¡Váltame acá! ¡No van a repetir! ¡Vamos! ¡Váltame! ¡Vamos antes de que venga el capataz! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oigan, niños, vengan! ¿Ustedes no se quieren escapar? Tienen mucho miedo, vámonos Vámonos nosotros Vamos por sus papás para que los rescaten ¡Vamos! ¡Rápido! Sí sirvan para muchas cosas, ¿verdad? ¡Ya se escaparon los indios patarrajadas! ¡No patas! ¡Ya se escaparon los indios! Ahorita los atrapamos a todos ¡A pedir apoyo a la tropa! ¡Cállate! Si serás, Tarungo Que no sabes que nadie de la tropa Se va a animar a meterse a los cañaverales ¿A que no? ¿A que no? ¡No! Y ustedes Ahorita van a trabajar el doble Por culpa de esos chamacos rebeldes ¡Vámonos! ¡Venga, rápido! ¡Sigue adelante! ¡Yo puedo caminar solo! ¿Seguro? ¡Claro! ¡Para eso traigo mis mulletas! Tenemos que seguir Seguramente ya lo desataron Y viene tras nosotros No te preocupes Ellos no se meten por aquí Es muy peligroso para ellos Ya los revolucionarios Están en todos lados ¿Saben qué? Yo de aquí no me muevo Estoy muy cansado Y tengo mucha sed No, Narciso Tenemos que rescatar A los niños Que se quedaron ahí trabajando Pero si les dimos La oportunidad Era de que se vinieran con nosotros Y no quisieron No, no es de que no quieran Es que les da miedo Lo que pueda pasar después Sí, así pasaban con mis papás Y conmigo ¡Pero ahora ya no nos vamos a dejar! ¡Nunca más! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Sigan ustedes! ¡Ya les dije dónde están los revolucionarios! ¿No vienes con nosotros? No, es que mi hermanita está enferma Además, hace días que no veo a mis papás Pasé a ver a Urraca Porque la luz de su recámara está encendida Pero no está Y tampoco está Fifi Y no la encuentro por toda la casa Ay, no se preocupe, Margarita Debe de estar en el jardín Vamos Ah, bueno Es que la noche está muy bonita Sí Bueno, ¿y quién está acá en la otra hermanita? Ahorita nadie Es que tienen trabajando a mi tía Para el dueño de la hacienda ¿Es una bebé? No, tiene nueve años ¿Y entonces por qué no se la llevaron A trabajar contigo y con los demás niños? En el grupo también hay niños de su misma edad Ya les dije que está enferma ¿Y no ha tomado medicamentos? No es eso Ella siempre está enferma Es que... Es muy especial ¿Cómo que especial? No le sirven sus piernas Quiero conocerla No le gusta hablar con nadie Quiero verla Por favor Está bien Vamos No, pues aquí no está ¿A dónde se habrá ido a esta hora de la noche? ¿Fue por allá? Déjeme ver Voy a ver Señorita Urraca ¿Qué le pasa? Señorita Urraca Por favor Señorita Urraca Dios mío ¿Qué le pasó? La señorita Urraca Margarita María de la Luz Ya vine María de la Luz Mamá, la hay que llamar al doctor No lo dijo que había en el pueblo Se tuvo que ir con los demás a luchar Cuidado Voy a refrescarla Cuidado, cuidado ¿Quién eres? Me llamo Leonardo Soy amigo de tu hermano Cipriano Apúrense, rapú Ahí vamos Gracias Tómate esto para que te sientas mejor Noche, cuando comenzó a tener calentura Me dijo una vecina que la tengo que llevar a un dispensario Pues para que se cure ¿Y dónde hay un dispensario? Está retelejo Quiero a mi mamá ¿Estás bien? Mamá Tranquila, ya vas a correr Voy a llamar al doctor Sí, hija, gracias Vamos, urraca Vamos, hija Ni se te ocurra que me vas a dejar ahorita, ¿eh? Porque todavía tenemos muchas cosas que hacer en esta vida Lo mejor que podríamos hacer es buscar a sus papás Para que la lleven al dispensario No, mejor la llevamos nosotros No podemos Sería muy peligroso Imagínense que estamos a la mitad del camino Y la máquina decide mandarnos a otro lugar Se quedaría sola ¿Y si mejor le encargamos a cualquier vecina de aquí al lado? Y que ella se ocupe, ¿no? ¿Cómo le hacen para se parte siempre de todo? Y no ayudar a nadie Ay, ya era una broma, ¿qué? Cállate Si los papás de Ciprano no han regresado, es por algo Ángel, ¿por qué no investigas lo que pasó? Yo me quedo a cuidar a la niña Que Cipriano los acompañe Cipriano, vete con mis amigos Para tratar de buscar a tus papás Vete, vamos Yo me quedo con tu hermana Sí Primero vamos a buscarlos al campamento de revolucionarios Y bueno, yo voy por la carreta No puedes caminar, ¿verdad? No No las puedes mover Mira Ya viste, yo tampoco Parece que somos muy parecidos, ¿no crees? ¿Dónde estabas, eh? Te dije que no me esperaras Tuve algo que hacer ¿A esta hora? Lo que menos necesito ahora es que me des un sermón No te estoy sermoneando Solamente estaba preocupada por ti Fui a ver a Flor, ¿suficiente? Esa mujer se está buscando que le quite a su hijo Carlos ¿Por qué no me explicas lo que estás pasando? Yo no puedo creer que después de tantos años de divorciado Pues, no sé, sigas peleándote con ella como si todavía fuera tu esposa Yo creo que al contrario Deberías de ayudarla con Arciso Y no llenarla de amenazas ¿No crees? Es la última vez que te lo digo, Verona No te metas en mi vida ¿Alguna vez intentaste caminar ayudada por muletas? No, porque me caigo Se me deben las piernas ¿Me dejas que te ayude? No, no, así estoy bien Pero podrías estar mejor Mira, yo también tengo problemas con las piernas Pero, pero, del lugar de donde yo vengo Me hicieron esto para que pueda caminar Mira, mira cómo camino Mira Mira ¿Y tú salas a jugar con tus amigos? Claro, y tú también podrías hacerlo ¿Yo? No, ¿cómo crees? A los niños que son como yo no nos dejan salir de la casa Pues eso está muy mal María de la Luz, déjame ayudarte Quiero demostrarte que con un poco de esfuerzo Podrías caminar por ti misma ¡Máquina 501! ¡Máquina 501! Y ahora ¡Ay, es amigo que no bebo, vamos! ¡Era un domingo, señores! ¡Ómo a las 3 de la tarde! ¡Hola, tío! ¿Qué andas haciendo por acá, chamaco? Vine a buscar a mis papás Es que desde hace días no los veo Mi hermanita se puso re temal